2008-2009 Pep Guardiola Espero que ganando Pasión De momento la carne, porque no he podido visitar mucho Maldini No he dado patadas, algún balón, seguro No es fácil, pero me quedo con Messi Contra el Madrid 1-2, la temporada 2008-2009 Xavi Iniesta Caracoles Ahora mismo una patada Messi en los entrenamientos y Drogba en partidos oficiales Con Gerard Piqué Que fue un partido durísimo en el del 2010 y en el del 2002 que marca un gol para Paraguay Viva la vida de Coldplay Que es la banda sonora que tuvimos en 2008-2009 El padre Mucha gente me lo pregunta y yo no hago nada Simplemente lavar y nunca menos seco ni natural En Boca Juniors Me hubiese gustado más No tanto por el club que no lo conozco Sino por la afición Algunos vídeos que hemos podido ver River Plate Creo que Messi Muy atractivo Muy atractivo